Donald Trump no logra doblegar a BMW. La automotriz alemana ratifica inversión de mil millones de dólares para construir una fábrica en San Luis Potosí que comenzaría a operar en 2019. Vinculan a proceso por el delito de lesiones a Fabiana España Moyá, presunto agresor de Ana Guevara. PGR cumplimenta la orden de aprehensión en su contra durante un careo con la senadora y enfrentará el proceso bajo prisión preventiva. Fiscalía de Quintana Roo informa que una justa de cuentas entre narcomenudistas es la principal línea de investigación del ataque al bar Blue Parrot en Playa del Carmen. Ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien cumple una condena de más de 20 años por narcotráfico y lavado de dinero, llegará mañana a México procedente de Estados Unidos y sería llevado a un hospital para su valoración médica, según informa su hijo, Carlos Villanueva. Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción exhibe deuda adquirida por Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, por al menos 47 mil millones de pesos, desmintiendo así su último informe de gobierno en el que asegura que no endeudó a la entidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.